Llegó hace más de una década al primer equipo. Durante años fue suplente del Conejo Pérez hasta que llegó Sergio Marcarián para darle la oportunidad de su vida. Hoy es indiscutible titular en el Cruz Azul. Él es el Pájaro Loco. Mejor conocido como Josgat, Ernesto, Gutiérrez, Serna. Bienvenido a Pillar. Patea, 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 Patea. Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy. Sabrán de que estoy hecho y que lo que caigo en el pecho me trajo a donde estoy. Y me verán vencer y seré el campeón aquel. Que con un órgano, su mayor galardón me coronará en el rey. Ea, Latino, Patea, 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 Latino, Patea, 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 Patea. Yo no sé cuánto doy, demostraré quién soy. Sabrán de que estoy hecho y que lo que caigo en el pecho me trajo a donde estoy. ¡LATINO!